¡Suscríbete al canal! Para ello, pónganse cómodos, vayan por sus palomitas, pues ya vamos a comenzar. Número 8 Comenzamos esta lista con un Spider-Man que no es Peter Parker, sino Brack Norfield, que lo vimos en Midnight Suns Unlimited número 3. Después de que su mami fuera atacada por un grupo de maleantes, este se vio atentado por el Darkhold, así que, pues podemos imaginar que este terminó por convertirlo en esta criatura, pues, terrorífica, sin más que decirlo. Convirtiéndose así en Spider-X. Si bien este intentó convertirse en un héroe, sus razones y, por supuesto, sus acciones eran más que violentas. Por lo cual, empezó a hacer que la gente empezara a temerle a Spider-X, no solamente los villanos. Por supuesto, esto causó que se vieran enfrentamientos contra los Midnight Suns, es decir, Ghost Rider y Blaze. Aunque simplemente es terrorífico, pero no por eso quiere decir que sea totalmente malo. Es por eso que está tan arriba en este top. Número 7 Esta es una de mis versiones favoritas. Este pertenece al cómic de Cable and Deadpool número 15. Esta versión en realidad pertenece a la Tierra 5701, en donde, en esta historia, el buen Apocalypse ocupa a Peter Parker como su nuevo jinete del apocalipsis, convirtiéndolo así en pestilencia. Haciendo que este mutara y tuviera ahora no solamente dos brazos, sino seis. Si bien esta versión no es tan terrorífica, encontramos una versión de la misma, la cual tiene probablemente implantado un simbiote. Y ahora sí, que se ve más que terrorífico. Imagina ver eso en la noche entrando por tu cuarto. Número 6 En esta posición tenemos a Norman Osborn del universo 44145. En realidad, este comenzó siendo como un Spider-Man normal. Normal entre comillas, porque como podrán darse cuenta, la mutación lo llevó a tener seis brazos. Pero este comenzó siendo un héroe, incluso enfrentándose a una versión malvada de su hijo, como el Duende Verde. Sin embargo, cuando entramos a la historia de Spider-Giton, que es prácticamente un Spider-Verse, pero mucho más grande. Este termina mostrando su lado más Norman Osborn y su lado menos Spider-Man, pues termina aleándose con los chicos malos, buscando su propio propósito. Y por supuesto, lo que más le conviene, convirtiéndose en uno de los que más dañó la red universal de Spider-Man alrededor del multiverso. Y además de ser bastante malvado, simplemente vean ese diseño de traje. Sí que daría miedo, incluso si te trata de salvar, creo que primero correrías antes de quedarte a agradecerle. Número 5 En el puesto número 5 tenemos a Patton Parnell, que tuvo su primera aparición en Edge of Spider-Verse número 1. Su vida prácticamente era la misma que ya conocemos de Peter Parker. Sin embargo, cuando este es picado por la araña radioactiva, no le da poderes, pero tampoco lo manda al hospital. Sino que termina por convertirlo en esta criatura que simplemente sigue los instintos de una araña. Y por supuesto que está hambrienta, así que lo primero que hace es ir y buscar a su tío para comérselo. Aunque no podremos decir que es tan villana porque simplemente sigue los instintos de una araña. Para su suerte, o más bien para la suerte de todos, este fue encontrado por Morlum. Que se encontraba viajando a través de los diferentes universos para consumir la energía vital de los Spider-Man alrededor de ellos. Así que simplemente, este estaba hambriento, pero terminó siendo la comida de alguien más grande. Número 4 Aquí tenemos a Spidersman, así es, Spiders en plural. Pues este no solamente fue picado por una araña, sino que cayó en una colonia de arañas. Las cuales terminaron por decir, oye, está bastante cómodo aquí si vivimos en el cuerpo de este vato. Algo así como el men de Naruto que tiene bichos en su cuerpo. Pues exactamente lo mismo en Spidersman. Este lo vimos en Spider-Giton número 3. Por supuesto, perteneciente a la tierra 11.580. Aunque tenemos que aclarar que este comenzó siendo un héroe, utilizando las arañas para el bien. Sin embargo, estas arañas estaban hambrientas. Y no hambrientas de comida de mosquitas y nada más. Sino que de energía vital. Así que, estas hicieron su camino a través del multiverso para poder ir y consumir a todo lo que se le pusiera enfrente. Causando también problemas en la red multiversal. Puesto número 3 Un puesto que seguramente está aquí más que nada porque es infancia y estamos hablando del Spider-Man Zombie. Si bien, este durante todas las etapas de Zombies, de Marvel Zombies, mostró que le costaba bastante comerse a los demás. Aunque cuando el hambre sucumbía, este era uno de los más imparables. Si bien, el diseño de Marvel Zombies siempre fue impactante, sobre todo en su salida. Probablemente de lo más recordado sea como lo desvivió el Hombre de Arena. Aunque para mí, de lo más terrorífico y de lo que más me quedé guardado de este. Es de que no podía utilizar sus telarañas. Sino que este sacaba sus venas o sus músculos para utilizarlos como telaraña y poder balancearse a través de la ciudad. Siendo algo de lo más terrorífico que me encontré en los cómics por aquellos años. Aunque bueno, todos sabemos que si bien quiso hacer las cosas bien. Ben ahora está atrapado en ese bucle infinito que conocemos de los Zombies. Número 2 El siguiente sí se trata de Peter Parker y lo encontramos en Incredible Hulk anual. Número 1 Este es un Peter Parker normal. Normal entre comillas, pues su tío Ben nunca se desvivió. Lo cual por supuesto lo llevó a convertirse en uno de los mejores Spider-Mans. Y sobre todo uno de los mejores científicos al tener el apoyo y el consejo continuo del tío Ben. Sin embargo, uno de los tópicos comunes en este video ha sido que cuando le da hambre a Spider-Man hará hasta lo imposible. Y en este caso no es lo contrario, pues también tenía hambre de energía. Así que él junto al tío Ben se encargaban de atraer versiones alternativas de Spider-Man a su universo. Para que después este pudiese consumirlos. Pero ¿y dónde está lo terrorífico de todo esto? En realidad tenemos que pasar a que este fue derrotado, desvivido y después regresaría convertido en el Ghost Rider. Probablemente una de las versiones más queridas, pues es un diseño increíble. Regresado como el Ghost Rider para hacer las cosas bien y dejar de lado su pasado villanesco. Esta se vuelve una de las versiones más terroríficas. Solo imagina ver a una esqueleta llameante azul acercarse y decirte, hola, soy tu vecino amistoso. Pues obviamente a algunos le darían la mano, pero pues temblorosa. Y eso no me lo pueden negar. Pasamos al puesto número 1 con The Other. The Other en realidad, para aquellos que no lo saben, es la versión malvada de Spider-Man más poderosa de todas. The Other es uno de los cuantos totems de Spider-Man, es decir, de los más importantes de las arañas. Es un Peter Parker con la misma historia, con el mismo nombre, con los mismos orígenes, pero que en cierto punto, pues se desvió del camino. Sobre todo porque sobrepensó la desvivida del tío Ben, dejando a este pensando sobre la inmortalidad. Aunque para este punto aún no era malvado hasta que llegó Morlum, quien estaba consumiendo arañas en el multiverso. Por supuesto, estos dos se enfrentaron y con su último aliento, este logró terminar con Morlum. Y fue salvado por The Other, quien lo metió en un capullo. Y finalmente, este resurgiría como lo que están viendo en sus pantallas, bastante mórbido. Pero que también rechazaría a The Other o convertirse en él, convirtiéndose ahora en la versión más poderosa y malvada de los Spider-Man, conocida como Ero. Así que ya lo saben, y es por eso que está en nuestro puesto número uno. Díganme ustedes que otras versiones malvadas, villanescas y terroríficas conocen que no estuvieron en este top, pero que merecerían un lugar. Déjenmelo todo en comentarios, ahí seguimos platicando. Espero que les haya gustado este video, a mí me encantó realizarlo. Y por supuesto, no olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos para que estén al día en los cómics, en las películas y mucho más. Ahora sí, sin nada más que decirse, se despide Kalito Xbrana. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!